Camisaraki Kuyakanaka Mi nombre es Ana Toro, soy directora del ballet cultural folclórico de Ovalle. Soy nacida y criada en la ciudad de Arica, de la Eterna Primavera. He llegado acá a Ovalle, cosa del destino, donde ya he formado parte de ya once años en esto y para mí la experiencia que ha sido Ovalle es una ciudad enriquecedora culturalmente, donde se puede ver la diversidad en distintos ámbitos artísticos, música, canto, danza, en todas sus expresiones, donde se ha fusionado con otros compañeros del arte y el trabajo que he hecho en esta oportunidad durante todos estos años es formar personas capacitadas que puedan entregar cultura, que puedan entregar el arte de distintas maneras. Yo soy profesora de oficio, soy profesora, soy licenciada en educación, entonces todo ha sido formulado para que los bailarines tengan un conocimiento educativo, donde nosotros podamos aprender de lo que estamos haciendo, entregar no tanto las danzas en sus colores, ritmos, sino también en una forma de educar, de enseñar del cómo, del origen, de la raíz de lo que hacemos. Ser mujer es algo complejo en el tema artístico, donde nosotras siendo tan poderosas nos encontramos con barreras, donde nosotros tratamos de llegar y siempre hay algo que te impide por ser mujer, por tener esta... por solo el género, por solo ser mujer, entonces es complejo poder llegar más allá si uno no insiste, si uno no cree, si no tiene convicción con lo que está haciendo. Entonces es importante que nosotras tomamos fuerza, nos unamos, trabajemos en comunión, armemos lazos, donde no se vea la discrepancia entre el hombre y la mujer, todo lo contrario, hacer algo totalmente ameno, compartir, ser compañeros. A mí me han tocado oportunidades donde preguntan al director de la agrupación no lo que hacemos y inmediatamente se van donde un varón y yo, no, acá soy yo la que estoy dirigiendo, soy yo la profesora a cargo de esto y no sé por qué genera eso, pero yo como compañera, como compañera de todas las mujeres que creen y tienen alguna idea de poder ejercer, de poder emprender algo, dele. Ustedes son capaces, son armas poderosas y ustedes van con fuerza, la mente, el corazón es poder, así que ustedes unen eso, van a poder generar grandes cambios y mostrar una visión totalmente distinta. Las mujeres siempre las podemos. Yo soy Ana, soy madre, soy profesora, soy directora, bailarina, artista, gestora cultural, gestora deportiva y soy mujer, que es lo más importante.